Buenas noches con todos, me presento, soy Fernando Rodríguez encargado del área de planificación de la empresa DC Tour y en esta oportunidad tengo el agrado de ser el moderador para este curso de Photoshop. Somos una empresa peruana, somos DC Tour, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Tenemos como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. Este curso se va a desarrollar con un temario que son las herramientas de brushes, máscara de capa, puppet warp y herramienta de texto. Nuestra ponente es Elizabeth Vázquez Izaguir, que es diseñadora gráfica profesional, especialista en procesos multimediales del área gráfica, además de ser docente en área gráfica y retoque digital, especialista y con vasta experiencia en softwares de Adobe. La ponente cuenta con diferentes certificaciones como lo son las de Adobe, Certified Associate, ACA Illustrator, Photoshop, InDesign y Visual Design Specialist. Además de Adobe Certified Expert, ACE, Photoshop, Adobe Certified Educator y Adobe Education Trainer. También mencionar que cuenta con varios diplomados como Crossmedia en el Media Pro Training Center, fotografía digital en IPAT, marketing y gestión de la innovación en la UCAL. Y por último, de marketing digital en la Universidad San Antín de Porres. Ahora iniciamos la clase, por favor Elizabeth. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Como mencionaba, hoy vamos a ver el tema de los brushes. Igual quiero hacer una pequeña antesala de la sesión anterior que estuvimos hablando, todo lo que eran las herramientas de selección. Recordemos que vimos un poco lo que venía a ser el tema de las interfaces, vimos un poco el workspace, que es todo el espacio de trabajo en el que ustedes visualizan mi pantalla o en estos momentos, que es el panel de control, tengo mi barra de herramientas, mi panel de mis paletas, en este caso. Y toda ventana que nosotros necesitamos activarla, siempre la vamos a tener dentro del menú Windows. Entonces, habíamos estado viendo herramientas que nos permitían seleccionar diversos tipos de elementos y cada una de ellas tiene una particularidad y tiene un fin, por último. Si bien es cierto, sin dejar de decir o mencionar, que en caso de Photoshop uno puede llegar a varios procesos usando diversas herramientas. No existe un solo medio o un paso uno, un paso diez, sino que puedes usar diversas herramientas y poder llegar y lograr lo mismo. Simplemente, y eso es la importancia de conocer y manejar el programa de Adobe Photoshop. Entonces, habíamos visto herramientas como era marco rectangular, marco elíptico, habíamos visto las herramientas de lazo que nos permitían, ya sea manualmente, ya sea a través de un lazo poligonal, a través de puntos, a través de un lazo magnético, que lo que hace es como un pequeño imán, un magnetismo, se va seleccionando en base a cada uno de los bordes. Las últimas herramientas que vimos, fue estas dos, fue la herramienta de selección de objetos, que es una de las nuevas que les mencionaba, y que lo que tiene ahí la particularidad, pues es que trabaja de dos medios, como rectángulo y lazo, como eran las herramientas previas que ya habíamos trabajado, y otro tengo también la herramienta de la varita mágica. Y ahí sí me quería detener un par de minutos, para que nos quede clarísimo a qué me refería yo cuando hablaba. Acá lo que voy a hacer, por ejemplo, es crear un espacio de trabajo nuevo. Para yo crear un lienzo nuevo, tú presionas Control-N, o pongan N, ¿ok? O menú archivo, y le dices nuevo. Entonces, yo le voy a decir que quiero trabajar con un documento de 20 por 20 centímetros. La resolución por default, la estoy poniendo a 300, recordemos que en la clase pasada hablamos del tema de la resolución. O sea, si yo sé que mi documento va a tener una salida impresa, netamente tiene que tener una resolución de 300. Si es algo de video, porque ojo, en Photoshop ustedes también pueden hacer videos, porque acá justo ustedes tienen una ventana, por así decirlo, o un botón, mejor dicho, en el cual tú puedes trabajar un lienzo y crear, tienes todo un timeline que tú puedes editar, ¿ok? Entonces, siempre y cuando es video, web, 72 y 96 como máximo y como mínimo. Mi modo de color, RGB, importantísimo definir que tú cuando editas y trabajas imágenes en Photoshop, necesariamente tiene que estar en 300, perdón, en RGB, ¿ya? Y un fondo en este caso que es de color blanco. Le voy a dar crear. Y lo que yo les mencionaba era esto. Entonces, quiero que vean la diferencia. Yo voy a crear acá, no sé si estarán viendo, estoy creando un recuadro. Lo voy a rellenar. Importante para poder rellenar, tengo, cuentan con diversas herramientas. Una de ellas es la herramienta pote de pintura, comando la letra G. Le voy a decir que voy a usar, porque, ojo, ustedes, si ustedes se percatan, tienen dos colores, ¿ya? Tienen color frontal y color de fondo. Ambos son rellenos, ¿ok? Con la letra D, miren, se vuelve a negro y blanco por default. Eso es importantísimo también reconocer cuándo debemos de tener esta opción activa para evitar cualquier problema, cualquier contratiempo a la hora que uno esté editando. Y lo que yo estoy haciendo acá es, pues, quiero seleccionar un color. ¿Cómo eliges colores? Tú tienes en la paleta color, tienes esto que se llama el espectro de color. Si conoces los colores por códigos, también los puedes ir identificando. A su misma vez, también puedes darle clic al frontal, ¿no? Dale un clic a este recuadrito que es el color para que tú puedas seleccionar el color frontal. Y con el cursor, pues, seleccionas picas para poder seleccionar el tono. Entonces, ahí yo voy a seleccionar, estoy rellenando de un color. Recuerda que Command D o Control D es para deseleccionar. Y lo que hablábamos era que siempre hay que regresar a nuestra herramienta de mover para evitar, pues, cualquier cosa. Porque yo estaba utilizando la herramienta bote de pintura, pero ahora me toca, pues, regresar a mi herramienta mover para no darle clic o no seleccionar algo que no dé. Eres seleccionado y cambia de herramienta. Entonces, si mi intención fuera, por ejemplo, seleccionar, en este caso, el tono rosado, que se ve como, se nota ahí una diferencia, ¿OK? Ahí yo tengo una diferencia que yo estoy trabajando. Entonces, si yo selecciono con la varita mágica y mi tolerancia, supongamos, está en 5, hemos dicho que la tolerancia viene a ser el nivel de detalle de lo que va a seleccionar. El programa no reconoce personas, no reconoce objetos, reconoce simplemente valores de color. Entonces, todo lo que sea color similar es lo que va a reconocer y es lo que va a seleccionar. Por ende, en el tamaño de la muestra, tú le dices que quieres que tome un pixel, es decir, de donde dé clic, todos los demás que son similares quieres que reconozcan. Si yo le puedo decir, quiero que reconozca de 3 por 3 pixeles en ese rango, es que va a tomarte un rango de información y sobre eso es que va a sacar una data y te va a seleccionar. Entonces, si yo tengo este punto y yo le digo con una tolerancia 5, que una tolerancia 5 es como si nosotros lo estuviéramos mirando al más mínimo y acá, si yo les pongo ahí la pantalla, obviamente ustedes van a decir, existe diferencia de color. Entonces, al yo darle clic, lo que va a suceder es que me va a marcar solamente esa parte del color que se reconoce diferente. Pero, ¿qué pasa si yo le doy una tolerancia, pongamos, de 60? Paso un poco más, le voy a poner 80. Y le doy clic. Lo que está haciendo acá el programa es automáticamente me está reconociendo todas las partes de la imagen. Todo el lienzo como tal. O sea, si yo vengo nuevamente, le digo, voy a tomar el rosado y verifico lo que yo estoy viendo es que me está seleccionando todo. Me está reconociendo tanto el blanco y el rosado como un solo elemento. Es como si yo lo estuviera viendo de esta manera. Si yo lo veo de esta forma, aparentemente para mí todo es blanco porque no diferencio los colores. Por eso ahí la importancia de saber cuánto es la tolerancia. Una tolerancia por default o promedio, que se dice, pues es buena trabajarla en 32. Pero por defecto yo lo puedo decir, quiero que sea más específico para que los colores que yo vaya a tomar, pues sea específico al tono exacto que quiero seleccionar. El tema de la varita es jugar un rol importante porque nosotros debemos de ver qué es lo que vamos a seleccionar. Entonces, yo tengo este elemento, y este elemento pues yo reconozco que es una caja. Pero habíamos dicho, mencionábamos, que el programa no te reconoce como caja, te reconoce colores. Entonces, si mi intención fuera a seleccionar la caja y yo vengo y le doy clic a esto, ¿qué es lo que me va a seleccionar? Solamente me va a seleccionar todo el diámetro o todos los colores similares al que yo le di clic. Si yo le doy clic a este, me va a seleccionar solamente a la zona de los tonos similares que esté seleccionando. Por ende, nosotros tenemos que identificar y visualizar qué es lo que más me conviene. Como en este caso es una imagen con un fondo plano, lo más recomendable es yo seleccionar el fondo. Entonces, al yo darle clic, se selecciona, en este caso, el fondo y ahí viene el tema de lo que hablábamos, ¿no? O sea, acá yo tengo que invertir. Entonces, para invertir, como todo esto es selección, tú vas dentro del menú selección y le dices invertir. Le dices Command-J o Control-J y tú ahí obtienes ese elemento. Recuerda que esto y acá, que estos cuadraditos, no es algo que va a salir, son píxeles de transparencia. Eso te indica que el fondo es transparente, que no tiene ningún fondo. Y para que tú puedas ver la imagen transparente y de repente la quieres llevar a Illustrator, a InDesign, y quieres trabajar con esta imagen, pero sin fondo blanco, porque cuando tú lo guardas como un JPG, automáticamente te crea fondo blanco. Así tú lo hayas eliminado, así tú solamente estés visualizando este ojito. Para que esto se guarde y tú puedas trabajarlo, como antes mencionaba, con transparencia, tú lo que vas a hacer es guardarlo. Voy a salvar con lo como. Le voy a decir que va a guardar en la computadora, en este caso en mi documento donde estoy trabajando. Y acá tú tienes las opciones. Lo primero que te va a decir es que por primera vez, bueno, voy a salvar una copia, para que me dé recién ahí. A veces eso pasa con tema de Mac y Windows. En Windows 7, cuando tú le das a guardar como, automáticamente te salen todos los formatos. En Mac tienes que salvar de la copia de la copia, algo así. Entonces, acá si yo le digo en formato PNG, que es como yo lo deseo guardar, porque quiero tener la transparencia, le digo guardar, le digo que me guarde como un documento grande, que me guarde toda la información, porque es como cuando uno guarda en JPG. Cuando tú guardas en JPG, tienes el formato alto, medio, bajo. Entonces, tienes las calidades. Entonces, quiero que en este caso me guarde una calidad de alta. Entonces, cuando yo incorpore, cuando yo traiga toda esta imagen, si me voy a la carpetita donde estoy visualizando este trabajo, que la tengo en las herramientas de selección, esta, no sé si ustedes llegan a ver, a diferencia de que si yo marco esta, esta sale con un fondo blanco, esta me sale ya con un fondo transparente. Me indica de que acá hay una transparencia. No solo porque es PNG, es porque es PNG y porque la foto no tiene fondo. Eso es importantísimo de poder reconocer. A veces uno, por ejemplo, pone, no quiero imágenes transparentes, PNG, y te salen los cuadraditos. Puede ser guardado como PNG, pero puede tener fondo. No se dejen confundir muchas veces por el formato. Hay que tener ahí mucha, bastante cautela en revisar el documento antes. Ya voy a guardar esto. Me voy a ubicar ahora en esta imagen. Esta imagen está dentro de la carpeta. Otros de la primera sesión también. ¿Ya? Y quiero ya cerrar con esto, con los que vienen a ser herramientas de selecciones rápidas. Dentro de ella tengo esta herramienta, que es Quick Selection Tour, que es la herramienta selección rápida. Así se guía. ¿Cómo funciona? Percátate que a diferencia de las otras herramientas de lazo, marco rectangular, marco elíptico, que contaban, pues, con la parte de acá arriba, ¿no? Que me permitían añadir, es de nuevo, añadir, restar, intersección y el FEDER. Esta herramienta, pues, no tiene eso de ahí. Pero tiene íconos como un pincel, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de la importancia también del teclado. El teclado es muy importante manejarlo en minúscula. ¿Ya? Yo acabo ahorita de activar y desactivar. Ahora vamos a ver un poco el porqué. Entonces, tengo la opción de nuevo. Ya, esto es nueva selección. Esto con el iconito de más siempre es que te va a decir para añadir. El iconito de restar. Y acá viene la diferencia de esta herramienta. Esta herramienta trabaja de la mano con la herramienta del pincel. Ya, trabaja muy de la mano con esta. No quiere decir que yo uso la herramienta pincel. No. Tengo que ver que trabaja con las mismas propiedades. En primer lugar, me permite identificar un tamaño. ¿Ok? Cuán grande o pequeño quiero que sea este pincel. ¿Ok? Entonces, yo puedo ir agregando el pincel. Puedo ir reduciendo el tamaño del pincel. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si mi teclado está en mayúscula? Yo voy a cambiarlo acá al teclado. Ahí está. Cuando yo cambio el teclado a mayúscula, percátate que siempre estoy viendo un iconito como si fuera una cruz. Si yo le redujo el tamaño, sigue siendo ese mismo icono. Si yo incremento el tamaño, sigue siendo el mismo. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema del teclado. Lo recomendable siempre es mantener el teclado en mayúscula. ¿Ya? Para poder ver el diámetro y la herramienta exacta de la que tú estás trabajando. Entonces, yo acá voy a seleccionar, ¿ya? El diámetro porque lo que voy a hacer... ¿Y qué es lo que va a hacer esta herramienta? Tengo el tema de la dureza. O sea, cuán duro quiero que sean los bordes. Si lo quiero totalmente marcado. Este es el espaciado. Los espaciados son opciones que el pincel por defecto, para que no se repita, tiene que tener un espaciado de 25. ¿Ok? Y el ángulo, pues, al ser redondo, no necesito que cambie el ángulo para nada. ¿Cómo funciona esta herramienta? Mira, funciona así. Voy a acercarme un poquito a la imagen. Yo quiero seleccionar la lata. Entonces, me basta hacerle clic. Y voy arrastrando. Percátate que ni siquiera le doy la opción de sumar. ¿Ya? Y simplemente voy agregando lo que deseo. ¿Cómo lo agregas? Clic arrastras. Clic arrastras hacia abajo. Clic arrastras aquí. Y va jalando. Vas empujando. Y vas seleccionando un poco más. Seleccionas. Y ahí lo tengo. Si yo quisiera agregar o quitar, recuerda que tienes la opción de sumar o la opción de restar. ¿Qué es lo que haces luego? Si es que la intención es dejar y hacer un calado, porque eso se llama calar, es decir, quitarle el fondo. Le dices control J o command J. Y lo que estás ahí haciendo es duplicar. ¿Ya? Estás duplicando, en este caso, el elemento, pero ya sin el fondo blanco que se estaba teniendo. Ahora, dentro de las opciones, me voy a ubicar ahora, voy a cerrar ya, cerrando un poco todo lo que vienen a ser estas herramientas de selección. En la sesión de hoy, como habíamos visto, se mencionaba y vamos a trabajar con la herramienta del brush. ¿Ok? La herramienta del brush o la herramienta del pincel tiene varias particularidades que uno puede trabajar. ¿Ok? Dentro de esta yo puedo hacer creaciones de pinceles. Ahorita lo vamos a ver. Puedo pintar elementos, puedo usar para poder seleccionar. ¿Ok? Y, por ejemplo, voy a seleccionar de la carpeta 1, ya voy a abrir una imagen de esta botella de vino. Entonces, para crear pinceles, ya, y esto es importante, voy a usar este documento. Que yo lo tenía creado aquí, que va a ser mi documento de soporte. Yo tengo la herramienta de pincel. La herramienta de pincel, su comando directo es la letra B, la B, la B, la B. ¿Ok? Voy a poder ver que la herramienta de pincel en la parte superior me muestra opciones que me va a permitir ver el tema del tamaño, el diámetro, el tema de la dureza, ya. Y voy a hacer acá una prueba. Cuando tú tienes un pincel de dureza cero, voy a ponerle un color y le doy clic. A ver, acabo de retroceder. Voy a crear un lienzo nuevo, ya. Cuando nosotros decimos control o command J, recuerda que lo que tú estás haciendo es duplicar. Duplicas lo mismo. O sea, si yo estuviera en este documento y le digo command J, me duplica un documento de fondo blanco. No, yo no deseo un fondo blanco. Yo deseo un fondo, pues, y traslúcido. Entonces, en el panel de las tapas, en la parte inferior, tienes este iconito que viene a ser el icono de crear nueva capa. Entonces, si te percatas, ahí te sale un icono totalmente con transparencia. Esta cuadrícula que yo te he mencionado. ¿Está de acá? ¿Ok? Significa que ese documento es transparente. Ahora sí. Entonces, le voy a decir que voy a trabajar con un tamaño de pincel de 600 píxeles. Una dureza de cero. ¿Ya? Y cuando dicen dureza cero, es que te permite esto. Que los bordes salgan totalmente difuminados. ¿Qué pasa si me digo que tiene una dureza de 100? Vengo y le doy clic. Me salen los bordes totalmente marcados. No es lo mismo, por así decirle, la opción de cuando usábamos las opciones del feather, cuando usábamos las herramientas de selección. En este caso es cuánto es la dureza, cuánto es lo marcado que quieres que salga este tipo de pincel que tú estés trabajando. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte. Yo con el pincel, pues puedo seleccionar, puedo crear. ¿Me sirve para qué? Para poder pintar, para poder crear, tener elementos. ¿Ok? Y dentro de las opciones de pincel hay unas opciones de pincel especiales. Si tú te percatas, cuando yo estoy desglosando tipos de pinceles especiales y yo marco uno de ellos, voy a crear una capa nueva, vacía. Y voy a seleccionar otro color. Y voy a marcarme. Voy a hacer un poquito más grande para que se note la diferencia. No se ve, me voy a acercar. El pincel que utilicé tiene este tipo de efecto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque los pinceles, cuando yo también le doy clic derecho, ¿ya? Al pincel, cuando tú le das clic derecho, también puedes ver opciones de herramientas. Entonces, en ellas tú vas a poder ver que existen pinceles que tú puedes utilizar, crear y a la misma vez instalar. ¿Ya? Y estos pinceles tienen una particularidad. La particularidad que tiene es que este pincel, al ser creado, ¿ya? Al ser creado, al ser que tú lo vas a editar o lo vas a generar, pues, simplemente tiene el tema de tamaño. Más no trabaja el tema de la dureza. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que ha sido un pincel que ya ha sido creado previamente y va a ser definido como se creó. ¿Y cómo es que se crea un pincel? Por eso es que habría esta imagen. Entonces, yo lo que necesito acá es eliminar ese fondo, el fondo blanco. Entonces, si yo necesito eliminar el fondo para trabajar solo sobre este documento, yo necesito también hacer algo que se llama desbloquear la capa. Porque toda imagen que se abre en formato JPG siempre te va a salir con este iconito bloqueado. Basta que tú le des doble clic o clic, automáticamente se desbloquea. Quiere decir que tú ya puedes trabajar sobre esa capa directamente. ¿Ok? Entonces, en esta, lo que yo voy a hacer es voy a seleccionar cualquiera de las herramientas que hemos utilizado y hemos visto en la clase pasada como esta, al inicio, que me van a permitir eliminar. Por ejemplo, mi varita mágica me va a permitir, porque me está seleccionando. Yo solamente deseo quedarme con la botella. Quiere decir que el fondo blanco se tiene que eliminar. Por ende, lo que voy a hacer es, estoy marcando el fondo, le doy clic. Le voy a dar delete o suprimir. Command D para deseleccionar o control D. Y yo ahí ya tengo solamente la silueta de la botella. ¿Ok? Ese es mi primer paso. Yo tengo que tener solamente el elemento que yo quiero convertir en un pincel. ¿Qué puedes convertir en un pincel? Lo que tú desees. Una botella, puedes convertir en pincel a una persona, un carro, objetos, las nubes. O sea, n cosas ustedes pueden convertirlo en pincel. ¿Cuál es el siguiente paso? Mi siguiente paso será venir dentro del menú edición. ¿Ok? Y dentro del menú edición tienes una opción que se llama definir valor de pincel. Define brush press. ¿Ok? Esto de acá, ¿qué me va a permitir a mí? Al yo darle clic, me va a preguntar primero cómo deseo llamarlo. Le voy a decir que le voy a denominar botella. Botella de vino. Y mira, automáticamente acá me dice que mi tamaño de pincel es de 2.399. Eso lo reconoce por el tamaño del lienzo. ¿Cuál es el tamaño máximo? 5.000. Y uno de ahí puede ir graduando. Entonces le doy clic, ok. Y mira cómo automáticamente, al yo darle clic derecho, el último pincel que yo tenga, ya lo voy a ir acá, es esta botella de vino. Por ejemplo, el último pincel que yo he creado se va a cargar acá. ¿Cómo lo puedo yo ahora utilizar? Me regreso al otro documento. Este, voy a eliminar esta capa. Me ubico aquí. Voy a seleccionar un color, ya, voy a seleccionar un tono. Y voy a poder ver, mira, ahí está el diámetro. Entonces me digo, ah, me parece que es muy grande, así que le voy a reducir un poquito el tamaño. Ahí me parece perfecto. Y le voy a dar clic. Al darle clic, yo estoy pintando o estoy usando ese pincel de la botella de vino. ¿En base a qué? En base al color frontal que nosotros seleccionemos. Quiere decir, si yo, por ejemplo, quiero ponerle un tono naranja, escojo el tono, vengo al lienzo, al documento en el que estoy trabajando, a mí yo prefiero siempre trabajar en capas independientes, y en ella le voy a dar clic. Y automáticamente percátate cómo los tonos tú los vas aplicando. Acá hay un gran detalle importantísimo, ya, que es importantísimo que nosotros identifiquemos. Cuando uno usa un pincel, el pincel, cuando ya es creado, automáticamente descarta todo el color. Quiere decir que en este caso, esta botella de vino, que acá tenía el tono naranja, que la botella era casi negra, la etiqueta tiene dos tonos, es un tono medio sepia, tiene el tono marrón, tiene el logo que es medio azul. Cuando se utiliza y se guarda como un pincel, percátate que todos estos tonos se descartan, y automáticamente pasa a formar parte, o solo toma el color, del color frontal que tú tengas. ¿Ok? Ese es algo que siempre va a suceder. Siempre va a tomar el tono frontal que tú vayas a seleccionar. Acá también hay algo importante, y es que a la hora que uno crea pinceles, voy a eliminar esto, mejor dicho voy a ocultar. Para ocultar simplemente tú puedes marcar, desactivar el ojito, y ya estás desactivándolo, ya no lo estás visualizando. ¿Ok? Lo puedes tener ahí, no necesariamente, no va a salir nada impreso, mientras que tú no lo actives tú, para todo lo que tú tengas impreso, para que se pueda exportar, tiene que estar visible. ¿Ok? Entonces, voy a cambiar de pincel, voy a regresar a un pincel tipo redondo, de los clásicos, ya de los generales, acá está. Y acá ustedes habían visto que en el otro ejemplo, cuando marcábamos, tenía el tema, cuando usamos esta herramienta de acá, de Quick Selection, el espacio, ¿ya? Y el pincel no lo tiene en esta opción. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, dentro del menú Window, tú tienes una ventana. Todo lo que está dentro del menú Window son ventanas, son paletas. ¿Ok? Son paletas que tú vas a trabajar. Entonces, yo quiero tener la paleta de la herramienta, ¿ok? Entonces, acá me está saliendo la paleta. Herramienta, paleta. En esta paleta, mira, yo voy a quedarme al otro costado, donde dice Brush Settings, ¿ok? Los settings por defecto. Y acá tengo lo siguiente. Tengo el Spacing. Este Spacing, ¿ok? Que viene a ser el espaciado que yo quiero que tenga. Cuando yo le dé clic con este pincel, mira. Un poquito más grande para que puedan ver. Con una dureza de 100. Solamente me sale un círculo. Si yo le doy un clic y jalo, prácticamente es como algo recto, ¿sí? Pero el borde de inicio, el borde final, pues tiene una curvatura. Pero, ¿qué pasa si yo le agrego más espacio? Mira, comienza a pasar esto. Y se comienzan a separar. Entonces, si ahora yo creo una línea, y para que tú crees una línea, ya voy a reducir un poquito más el tamaño para que se vea más recta, ya, escúchame bien, para que crees una línea recta al momento, porque a veces puede pasarnos que no somos tan perfectos, no tenemos todo un pulso perfecto. Yo no lo tengo, por ejemplo. Entonces, basta que tú le des clic en un inicio, presiones Shift, y automáticamente te va a salir ahí la línea recta. Entonces, ¿qué es lo que hizo este espaciado? Me generó este efecto. Me permite seleccionar, mira, si yo le pongo el Spacing de 5, sale recto. Si yo le pongo un Spacing, un poquito, ponte 70, y creo, me crea con esta forma. Con Shift. Eso es lo que me va a permitir la opción del espaciado. ¿Ok? Cuando yo tengo las opciones, y cuando identifico las opciones del pincel. ¿Qué pasa ahora si yo le digo, ok, ya vi qué es lo que hace estas opciones? Es de espacio. ¿Ok? Pero yo tengo una opción que es el dinamismo. ¿Ok? Y tengo opciones acá dentro de las propias del pincel. Y esto, por ejemplo, me permite intercalar el tema de los tamaños. Si yo le puedo decir, bueno, quiero que algunos salgan más grandes, algunos salgan más pequeños. Quiero que la separación del diámetro, ¿ya? Quiero que sea la más mínima para que salgan así intercaladas. Quiero que la distancia, porque hemos percatémonos que siempre sale recto. Pero yo quisiera que uno salga más arriba, uno más abajo. Entonces, tú puedes cambiar. Y acá tú manejas el control. Mira. Ahora, yo quisiera, ahí le voy a bajar un poco para que no salgan tan juntos el count. Y si quisieras, por ejemplo, ubicar con colores. Ahora, tú acá tú tienes la opción de decirle que también quieres mezclar las tonalidades del color frontal con el color de fondo. Entonces, para ello necesariamente necesitas tener dos tonos. Porque lo que le voy a decir acá es que me haga una mezcla de tonalidades. Que me aplique. Tengo en este caso la saturación. En este caso es el tono. Tengo acá la saturación. Y este es un poco el brillo. ¿Cómo funciona? Mira. Basta que tú vengas. Voy a esconder esto. Clic sin soltar el mouse. Y ahí tú puedes ver. Ahí se están haciendo las mezclas. Ahora me dirás, de repente quisieras también ponerle transparencia. Tú también acá tienes las opciones para poder trabajar uno. El tema de textura. Si no lo deseas, simplemente se tiene que desactivar. Y tú para saber si estás trabajando o qué estás editando, percátate que yo me ubico en el elemento. ¿Ok? Ahí me estoy ubicando. Y en ese elemento que yo me estoy ubicando. Voy a comer un poquito más cerca del tono. Le voy a dejar un poquito la saturación. Es, le doy el check y me ubico en el nombre. ¿Ya? La transferencia, quiero que trabaje un poco acá con una pequeña opacidad. Y el flow también al movimiento que se va a generar. Ahora sí. Entonces vuelvo a aplicar el efecto. Clic sin soltar el mouse. Mira. Y tú ahí puedes ir creando efecto. Entonces, en realidad eso es una mezcla de poder saber cómo es que nosotros podemos ir aplicando esta herramienta del pincel. Es muy importante ver que el pincel no solamente es el pincel que tú tienes acá, sino que tú tienes opciones dentro del pincel para poder trabajar. Ahora lo que voy a hacer, ya hemos visto cómo crear pinceles. Entonces, ya hemos visto cómo editar un pincel simple. ¿Ya? ¿Y cómo se usa el pincel? Entonces, acá yo tengo un ejemplo. ¿Ya? Y yo en los pinceles también puedo usar para ilustrar, para pintar, para hacer ilustración. Entonces, si yo tuviera una ilustración, ¿ya? Y quiero colorearla, quiero pintarla. En este caso, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, todo parte trabajando en un documento nuevo. Ya no se trabaja en el original porque tú necesitas mezclar para que esto no se superponga. Y ahora vamos a ver cómo es que esto me va a permitir trabajar. Entonces, yo voy a seleccionar, en este caso, un color y voy a usar mi herramienta del pincel. Voy a usar un pincel básico nuevamente. Voy a ponerle caladurez así un poco de 100 porque necesito que salgan marcados. Y el tamaño del pincel lo voy a reducir. Entonces, en este caso, aquí no hemos visto la serie de los Simpsons. Es un poco medio mostazas el tono que maneja. Ahí está. Entonces, me vas a dar clic y yo ir pintando. Y ahorita les voy a enseñar otra técnica más que hace un momento lo vimos. Pero con el pincel, en realidad, tú lo que haces o la teoría es que me permite crear formas, me permite pintar, me permite rellenar para hacer maquillajes, los make-up, cuando uno hace una sesión de foto y por ahí le faltó maquillaje a la modelo, se usa también mucho la herramienta del pincel. ¿Ya? Y percata que cae en algo. Yo estoy pasando y, es más, me estoy yendo hasta los bordes negros. Mira, me estoy yendo a los bordes negros. Y, obviamente, que uno hay que tener pulso, hay que tener paciencia porque vas pintando, vas seleccionando, ¿ya? Sin embargo, yo quisiera pintarlo de una manera un poco más rápida. Y ahí tú comienzas a mezclar un poco de herramientas. Otra herramienta que a ti te va a ayudar bastante era la herramienta que lo vimos hace un momento, que fue la herramienta bote de pintura. Lo importante al utilizar la herramienta bote de pintura es que tú le tienes que decir que te muestre y que te permita trabajar con todas las capas. ¿Ya? Porque si tú no le dices que te trabaje con todas las capas, esto va a suceder. Voy a crear un nuevo lienzo. Bote de pintura. Voy a trabajar con el color frontal. Bueno, con el color frontal. Y voy a darle clic. Mira, me pasa eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta capa está totalmente vacía. Es una capa simple, vacía. Y lo que hace el programa o lo que entiende esta herramienta es que tú le estás diciendo que rellene. ¿Qué es lo que rellene? Que rellene toda la capa. Como no encuentra límites, lo que va a hacer es rellenarla por completo. Sin embargo, si tú marcas, y en este caso le dices todas las capas, automáticamente ya el programa va a reconocer. Y basta que tú te ubiques en una capa vacía y mira cómo te va permitiendo ir rellenando. Entonces, me permite rellenar con manceta si es que por ahí me sale mal. Ahí está. Y me permite rellenar. Ahora, yo te decía algo específico acá. Te decía, cuando yo usé el pincel, le hice este. Es más, me pasé a drede por la parte de los bordes. ¿Por qué razón? Porque cuando uno comienza ya a trabajar con varias capas, comienza a trabajar con varios elementos, y no, obviamente, así te va a quedar mal, lo que tú vas a hacer es trabajar algo que se llaman los blend, ¿OK? O lo que se llaman los modos de fusión. Estos modos de fusión te permiten, como la palabra propiamente dice, fusionar, mezclar, ¿OK? ¿Y qué es lo que me da? Mira, acá, por defecto, todas las capas, siempre aparecen con el modo normal. Significa que no se está fusionando, que es lo que tú vayas a ver siempre en la capa principal, es lo que tú vas a ver superior a todo, ¿OK? Y si tú le cambias al modo multiplicar o multiplying, ¿OK? Automáticamente vas a hacer que esto se mezcle, normal, y le cambio a multiplicar. Normal, como yo estoy posicionada por encima, he pintado por encima del borde negro, pero al cambiarlo en multiplicar, esto simplemente se fusiona y cambia de mejor vista. ¿Qué pasa con este? Si yo le cambio a multiplicar, mira cómo todo cambia, y así se haya pasado un mínimo sobre el negro, no hay problema, porque va a reconocer que esa parte no debería haber sido marcada. Entonces, el bote de pintura, para que nos ayude a trabajar con esta herramienta del pincel, que nos permite pintar propiamente, lo otro importante es que siempre, yo les recomiendo que colores independientes, cosas independientes, siempre lo hagan independientemente, no lo hagan en una sola capa, porque así no te da la opción de poder cambiar el color, jugar un poco, mezclar. Siempre traten de cambiar un poco ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera que cambiarle, no sé, el pantalón a Homero, o el Zora a Bar, y todo lo demás, yo tendría que acá cambiar el color. Bueno, o sea, tomas un nuevo tono, si supongamos que, no recuerdo bien, creo que es el color naranja, el short, supongamos que voy a poner naranja, y el polo azul creo que es. Entonces, ahora, cuando ya tú le pones al bote de pintura, que reconozca todas las capas, que acá es donde tú le dices todos los layers, ¿por qué? Porque yo ya estoy en una capa donde no hay nada, como lo pueden ver ahorita, y la capa donde está el contenido, donde me está delimitando, es la capa inferior. Entonces, yo lo que hago es, vengo, selecciono, coloreo, y a lo que me refiero es a esto. Yo le voy a poner en la misma capa, retona. Y supongamos que tú me dices, oye, pero el color no era azul, o simplemente el color azul es más intenso. Entonces, la clase pasada, estuvimos viendo la sesión pasada, que cuando yo presionaba el Command U, o el Control U, me salía esta opción de Hue Saturation, que es Tono y Saturación, y uno podía venir y cambiar el tono, ¿no? Pero acá, ¿qué es lo que hace el tono? ¿A quién me cambia? Me cambia a los dos colores, porque los dos se encuentran en una misma capa. Entonces, es muy importante también saber identificar, identificar netamente sobre qué voy a trabajar y qué elementos voy a trabajar en cada uno de ellos. Porque si no va a pasar esto, si uno quiere cambiar automáticamente, pues vas a tener ahí el problema. Entonces, es muy importante el reconocer esto de acá. ¿Ok? Yo me puedo haber ayudado, en este caso, con el bote de pintura, ¿no? Pero, por ejemplo, ilustraciones como estas, que son más abiertas y todo, ahí sí, simplemente es, como habíamos visto, herramienta del pincel. Identifico en el caso el tono que quiero aplicar, seleccionar y pintar. Y supongamos que ahí le estoy poniendo ese tono, digo, ah, bueno, pero no era el rojo que yo quisiera. Tú puedes jugar ahí con la saturación. Voy a tomar el mismo tono. Ahora, ¿cómo es que tomas un tono? Mira, otra herramienta, porque percatemos que acá empiezan siempre ya a jugar con más cosas, ¿ya? El tema acá es que uno, a la hora que va trabajando, te empiezas ya a, necesariamente, necesitas más herramientas. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, ahorita está con el tono, digamos, blanco y negro. Pero yo quiero tener este tono de rojo que acabo de seleccionar. Presiono la letra I, la I latina, y cuando tú presionas la letra I, te activa la herramienta que se llama cuenta gotas. Entonces, con esta herramienta, tú le dices, clic, tomas la referencia y automáticamente se activa como un frontal. Entonces, a lo que yo me voy es que hay elementos, hay ejemplos, hay tipos de ilustraciones que necesariamente tú vas a tener que hacerlo manualmente. ¿Y qué teníamos acá? Para yo poder pasar y ver qué es lo que hay debajo, porque lo que yo estoy diciendo es pintando por encima de, es que cambio a mi opción de multiplicar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy pintando y supongamos esta parte no debería haber seleccionado? No voy a retroceder todo lo que he avanzado. Ahí voy a usar una herramienta que se llama la herramienta del borrador. La herramienta borrador, su comando es la letra E. Esta es la herramienta. Y esta herramienta, percátate que también trabaja con las mismas opciones de la herramienta pincel que ya hemos detallado. Entonces es, me basta seleccionar mi herramienta del pincel para yo decirle, ok, perdón, borrador, para yo decirle, esto de acá no deseo. Y comienzo a eliminar en la parte que no deseo que esté pintado o en lo que se haya seleccionado, pues no quiero que esté más marcado. De esta manera, ustedes pueden quitar, si yo incremento un poquito más el tamaño de mi herramienta, pues puede eliminar lo que yo estoy seleccionando, lo que yo estoy coloreando. Lo mismo puede suceder en este caso. Todo lo que tú hayas seleccionado, todo lo que tú hayas pintado, pues lo puedes eliminar. Esa es una forma en la que uno, a medida que va trabajando, porque va a seguir teniendo que hacer ciertas correcciones a la hora que uno va seleccionando y todo. Entonces, lo que es recomendable, como les mencionaba, es crear una nueva capa y en esa nueva capa seleccionar, ya sea tu herramienta del pincel, que en este caso me permite, voy a reducir un poquito más el tamaño, seleccionar, pintar y cambiándole el modo multiplicar, me permite visualizar el contenido. Y en su defecto, mi herramienta bote de pintura, voy seleccionando las partes que me faltan. teniendo mucho cuidado, por ejemplo, de no pasarme, ¿por qué? Por la parte de los bordes negros que ahí tiene la imagen. ¿Ok? Nos vamos a unos cinco minutos de break y continuamos. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, iniciamos este intermedio de cinco minutos para poder ya descansar un poco, ya que no es muy educativo, muy pedagógico, para nuestro aprendizaje, escuchar de forma seguida y sin descanso en una clase. Aprovecharemos este tiempo para resolver algunas de las dudas que han tenido respecto a la certificación del curso. Este curso cuenta con certificado opcional y tiene un precio de pre-venda de 49 soles solamente hasta el día de hoy. El precio normal es de 65 soles y además contamos con grandes beneficios para los que se certifiquen. Además del certificado, recibirán el aula virtual con clases grabadas y material complementario, un correo institucional con Office 365 por todo un año y descuentos especiales para futuros cursos. Siguiente, por favor. Pueden realizar el pago en cualquiera de nuestras cuentas BCP, IAPE, Cajarequipa o BBVA. El comprobante de pago junto con sus nombres, correo y teléfono deben ser enviados al correo que tienen en pantalla, informes.dicitur.edu.pe o a nuestros Whatsapps que los términos tienen en pantalla. Y recordarles que si han realizado el pago el día de hoy, les llegará a su correo el recibo con esta información. Ok. Además, también les comparto este formulario donde pueden registrar su asistencia, más que nada para ver el tema del formulario. Bueno, ¿qué tipos, bueno, qué personas, bueno, disculpen, como sabemos, la virtualidad nos ha ayudado mucho a expandernos. Por eso mismo, ahora mismo, tenemos personas de varios, varias ciudades en todo el Perú. Por eso quería preguntarles si es que alguno de ustedes vive en alguna provincia que no sea o Lima o de Arequipa. y si también quiere que le envíe algún tipo de saludo. Si no, este, saludo también a Adriana Blume, Alfredo Chamorro, Alicia, Anderson, Angie, Ara Araro, Armando Cárdenas, Black Drago Marin, Candy Risco. Además, recordarles de que todas las preguntas que vayan a tener se van a resolver al final de la clase. Pueden ir anotándolas en la sección de comentarios que al final yo las voy a leer para que nuestra ponente pueda responderles. Ok, eso sería ya todo. Puedes seguir con la exposición. Un minuto más me parece que falta para lo de Lorey y ahorita ya comentaba. Y ahorita voy a enseñarles algo más. Gracias. Esto es lo que les mencionaba, o sea que uno puede ir pintando, hay veces que te vas a ayudar con la herramienta pues de pincel o también con el tema de bote de pintura. ¿Ya? Para no dejar un poco suelto, yo tengo también una alternativa que se llama los patrones. ¿Ya? ¿Qué es un patrón? Un patrón es algo que se va a repetir. Un patrón es algo que tú puedes ver, por ejemplo, a veces tienen unos roles screen, no sé si han visto que muchas veces las empresas para tomarse las fotos, por ejemplo, claro, tiene el wallpaper en la parte de atrás y todo dice, claro, 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 Movistar, Movistar, o de la empresa que uno tiene. ¿Ok? Eso se llama patrones, son patrones que uno tiene que se puede trabajar. Entonces, yo acá es muy diferente, ¿ya? Es muy diferente a un pincel que es lo que hicimos hace un rato. Yo acá voy a abrir, por eso es que había descargado este loguito. Lo voy a abrir, pero ya ven un problema. ¿Ves? Esto, por ejemplo, sí está en PNG. Si yo voy al archivo, ¿ya? Cuando yo lo descargué, acá me sale que es un archivo PNG, no necesariamente por ser PNG tiene transparencia, pero en este caso, pues sí me dio una transparencia, ¿no? Ahí está bien. Yo oculto y me muestra, pues, la transparencia, no tiene fondo ni nada. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? En el caso del pincel, no sé si recuerdan que cuando se creó, ¿ya? Acá está la botella al final, habíamos dicho que cuando uno crea un pincel, este pincel se va a crear o se va a aplicar en base al color frontal que tú hayas usado para poder aplicarlo. Es algo que siempre va a suceder. En el caso de un patrón, tú necesitas tener un elemento. Y a ese elemento, tú lo que vas a hacer es decirle dentro del menú edición hay una opción que se dice definir patrones, ¿ok? Este patrón que tú vayas a generar lo que va a hacer es voy a decirle que se llame el logo tal cual como tengo el documento y le doy OK. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a guardar y este patrón guarda en base al tamaño, guarda en base a la ubicación exacta, o sea, si está horizontal, si es vertical, si está inclinado, todas esas cosas las va a guardar, ¿ok? Pero lo más importante es que te guarda tal cual es el color, tal cual es la información que tú tienes. Entonces, si yo quisiera aplicarlo y bueno, se regresa de acá para que no me estorbe, voy a aplicarlo acá, ¿ok? Y quisiera, por ejemplo, aplicarle como fondo, ¿ya? Entonces voy a crear una capa nueva, la voy a crear por debajo, ¿ya? Porque quiero tratar de ser ordenada siempre de abajo hacia arriba recordando que lo último que tú apliques es lo que se ve primero, ¿ya? y voy a usar mi herramienta bote de pintura, ¿ya? Y esta herramientita de bote de pintura tú vas a tener y cuando yo marqué acá yo te decía, ¿no? Estoy trabajando con el color frontal, pero en este caso quiero trabajar con el que se llama patrón o motivo, dependiendo, muchas veces se encuentra así como motivo, ¿ya? Este motivo voy a poder ver que al costado me sale un iconito que me permite, pues, desglosar y ver otras alternativas dentro. Estos son los presets que el programa me da, de árbol, de grasa, en este caso de agua, pero yo tengo uno que fue el que cree, entonces yo puedo venir y decirle, bueno, quiero usar este patrón, ¿ok? que se llama los Simpson y quiero aplicarlo como fondo. Se aplicó, pero es demasiado grande al tamaño de acá. A ver, voy a reducir un ratito el tamaño. 28, 72. Este es, el otro, este tiene un tamaño de 28, este tiene un tamaño de 70. Lo voy a reducir el tamaño a 5, por ejemplo. Ahí está, súper chiquito. Ahí se está reduciendo, estoy reduciendo el tamaño, el ancho, por default, el alto. La resolución sigue. Ahí está, así se va a ver. Voy a volver a guardar mi pincel, es menú edición, definir pincel, perdón, definir motivo. Me llevo el logo, me llevo guardar y ahora lo voy a aplicar. Entonces, cada vez que tú guardes patrones, mira, tengo uno y tengo el segundo. El que va siguiendo es el último que tú estés creando. Al darle clic, ahí va a salir el patrón en la parte de atrás. Y el patrón en base es que sale, mira, sale en base a la silueta de la imagen porque está respetando eso. ¿Qué hubiese pasado si yo, por ejemplo, hubiese creado este patrón y le hubiera dado separación? Bueno, quiero decirle que sea más pequeño. Recuerda, el control o command T te permite reducir el tamaño. Si tú te ubicas en una esquina, te permite girar. Quiero darle ahí una pequeña separación. No quiero que esté tan junto. Ahí está. Voy a usar mi herramienta de recortar. Mi herramienta de recortar su comando es la letra C. Y esto me permite recortar un poco los lienzos, los espacios. Pero quiero que exista separación porque no quiero que salgan muy unidos. porque en mi ejemplo que yo había aplicado pues veía que estaban muy unidos. Pero esto me interesa que se le han inclinado. Entonces, lo otro que hice fue reducirle el tamaño, ¿cierto? Entonces le voy a poner un poquito más grande, 8. Voy a guardarle, le voy a decir definir un patrón y luego 3. Y lo voy a aplicar acá. Le doy una capa nueva. Voy a usar el patrón y marco el tercero. Que es el que está inclinado, que está un poco más pequeño y está con más separación. Esto es lo que va a ser el patrón. Aplicarlo en todo el tamaño del documento según la forma, porque en este caso le estoy diciendo a lo que reconozca pues todas las capas, todo el contenido que esté, pues lo reconozca para poder aplicarlo. Esa es una forma que se usa para lo que son los, por ejemplo, para hacer los papeles de regalo de saga, de ripple, que se repiten los elementos. Se trabaja con patrones y en Illustrator también uno puede hacer patrones. ¿Ok? Entonces voy a cerrar estos documentos para pasar ahora a otra carpetita. Esto es con respecto, percatemos, unas que las herramientas no es que trabajan por sí solas, o sea, siempre van a ir de la mano. si yo voy a usar la herramienta del pincel, pero si se me pasó algo, tengo que usar la herramienta del borrador. Pero si quiero hacer un poco más rápido, pues uso la herramienta bote de pintura. Entonces, siempre las herramientas pues se van complementando. Esa es la ventaja y eso es lo bueno de conocer bastante el programa, de practicarlo, de ir conociendo. Voy a usar, antes de usar la de máscara, una máscara un poquito más complejo, nos vamos a llamar un poquito más. Tengo una que es la herramienta del pappet. Esta es buena, ¿ya? ¿Por qué? Porque me permite identificar, me permite mezclar, me permite hacer varias cosas con la imagen. En primer lugar, para tú usar una herramienta del pappet, no, no, o sea, tienes que ver ya separado el elemento, ¿ok? O sea, yo no puedo usar, por ejemplo, un pappet. Yo voy a regresar acá un ratito y voy a abrirte una imagen para que puedan ver a qué me refiero. Voy a hacer con este señor. Yo tengo este señor, ya tengo esta forma, pero yo no puedo usar el pappet que se encuentra dentro del menú de edición, ¿ya? y dentro del menú de edición tú tienes la opción de decirle que tú quieres trabajar. Voy a desbloquearlo. Ahí está. Ahora sí. Desbloqueamos primero y ahí está. Pappet Puba. Esta que es la herramienta de deformar, así se llama. Yo necesariamente, para deformar, te creo como si fuera una malla, ¿ya? en las cuales esta malla, este mesh, lo que tú tienes que hacer es generarle puntos como anclas que son los que te van a permitir modificar la forma. Pero si yo lo hiciera con una imagen que es completa, ¿ya? que en este caso es una foto porque tú solo ves una capa y es un señor con un fondo atrás que no están separados, si yo modifico porque la función del Pappet, ¿qué es? La función, yo pongo anclas, ¿ya? puntos estratégicos que me van a indicar que no se va a mover nada y yo puedo hacer esto, mira, puedo producirle el seño, bajarle el seño, de repente aumentar esto. Pero, ¿qué es lo que me está pasando acá? Que al yo hacer todos estos cambios, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? También me hace el cambio el fondo, ¿ya? Que no es lo ideal. Lo ideal es para usar uno el Pappet necesitas necesariamente tener los elementos por separado. En este caso, ¿qué es lo que tengo? Tengo un fondo, ¿ok? Totalmente, en este caso, plano, diferente, ¿ok? Y la imagen del elefante. Ha habido previo trabajo. Entonces, yo me ubico en el capa, en este caso del elefante, recordemos la importancia de la ubicación, de saber dónde estás trabajando, ¿ok? Y cuando uno toma una foto, también recordar eso, o sea, tú no tienes un continuará, ¿no? O sea, cuando te toman la foto, si te tomaron, pues, plano americano, plano tres cuartos, y simplemente, pues, llegó hasta ahí, ¿no? si te tomaron del K del cuello hacia arriba, ya no vas a tener información hacia abajo, o sea, no tienes de más. Entonces, eso también es importante saber al momento que uno va a cambiar. Entonces, yo quiero, por ejemplo, que quisiera que la trompa del elefante estuviera más redondeada, y las orejas estuvieran más erguidas, en todo. Todo eso lo quiero cambiar. Entonces, vengo acá al menú edición, le digo que voy a trabajar con la opción del papel. Hablamos de los puntos estratégicos para que no se muevan, ¿por qué? Si yo solamente hago un punto, o hago dos, y hago un punto acá, y muevo, ya, supongamos que este de acá lo voy a eliminar, y muevo, pasa esto, mira. Porque no tengo un punto que me esté anclando lo que yo esté haciendo, lo que hoy voy a mover. Entonces, voy a anclar, ya, ciertos puntos, de tal manera de que estos sepa yo que no los quiero mover. Mi intención es mover otras partes. Entonces, quiero mover, por ejemplo, quiero que la oreja esté un poco más alta. Quiero que la cabeza del elefante esté un poco más grande. Y, te había dicho de la trompa, quiero darle la sensación a la trompa que estuviera así, como que se estuviera ayudando ya la comida, el pasto a la boca. Y, de repente, está acá el colmillo, pues, obviamente, quiero que se vea un poco más hacia arriba. De repente, por ahí, una sonrisita, puedes ir cambiando. Tú puedes ir dándole la forma. Tú puedes modificar esto. Si tú quieres darle de aprobar, le das enter y tú ahí ya probaste el cambio. Voy a retrocederlo para que veas antes y después. Antes, después. Entonces, tú puedes hacer los cambios teniendo en cuenta bastante detalles importantísimos para ver que no se te vaya de más, que no se te vaya a doblar, algo que no debes. Por eso es el tema de los puntos. Verificar y tampoco exagerar en este tema de los cambios. Y la importancia de lo que te decía, ¿no? O sea, no puedo tenerlo esto junto. Esto debería ser independiente para que tú luego puedas modificar, para que luego tú puedas reemplazar. Y no tengas la necesidad de cambiar, cambiar, modificar cosas innecesarias. Entonces, dentro de la carpeta de Puppet, yo tengo un par de ejemplitos más. Y, por ejemplo, si yo tengo esta imagen de acá, y quiero darle pues la sensación de la pista, que esté todo más inclinada. Y mira, acá en este caso, todos son independientes. Se ve un previo retoque. Tengo el fondo, tengo la línea, tengo la chica y tengo la palmera. Todos totalmente independientes. Entonces, si yo quisiera darle a la pista una sensación como que si estuviera como una onda y todo, le digo que le voy a agregar el Puppet. Le genero los puntos. Sabiendo que ahí no se va a mover o donde yo quiero mover y acá le digo que tampoco se va a generar un movimiento. Yo puedo decirlo. Le doy clic. Ahí está. Puedo moverlo. Enter. Y yo puedo darle la forma. tú puedes cambiar. Pero acá lo importante, como te mencionaba, es que cada una de las partes sean totalmente independientes. No pueden ser juntas. Ya, porque si no, no vas a tener la opción de poder manipular cada una de ellas. Entonces, para eso también es el tema de los calados que habíamos estado trabajando. Ya. Voy a cerrar estos archivos. y voy a abrir ahora la otra carpetita. Igual ahí les dejo en esas carpetas tienen otras imágenes como ustedes para que puedan practicar. Tengo este archivito de acá que es muy importante. Es algo que un poco más a detalle me gusta trabajar. Antes de hacer este voy a hacer un ejemplo con la mezcla de lo que ya hemos venido trabajando. ¿Ok? Nosotros tenemos algo que se llama el tema de las máscaras. Voy a trabajar con este y luego les voy a hacer otro ejemplo. Voy a abrir solamente un archivo almanaque que se llama almanaque 1 almanaque 2 perdón. ¿Ya? Tengo este son los archivitos almanaque 2 y luego se voy a colocar almanaque 3. Entonces mi intención ¿qué es acá? Quiero fusionar estas dos imágenes que se encuentran por separado. ¿Ya? Esta de acá. Tengo esta y tengo esta. Son imágenes separadas. ¿Ok? Pero quiero unirlas. Quiero que estén juntas. Quiero que se vea como una sola, como un solo collage. Entonces para ello vamos a usar algo que viene a ser el tema de las máscaras. Para ello también usamos la que viene a ser nuestra herramienta de recordar. ¿Ok? Y vamos a usar esta herramienta del pincel nuevamente. Entonces veamos cómo las herramientas siempre se van jalando una con respecto a la otra. En primer lugar yo necesito incrementar un poco más mi espacio de trabajo. ¿Ok? Yo necesito que la imagen la otra pues trabaje hacia el costado. ¿Ya? Entonces necesariamente nosotros vamos a incrementar el espacio de trabajo. Entonces yo quiero que estas dos se mezclen. ¿Ok? Quiero que una se mezcle con la otra. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Lo primero que vamos a hacer es voy a usar yo tengo una herramienta como te mencionaba que es mi herramienta de recortar. Mi herramienta de recortar ¿Ya? Yo tengo la siguiente alternativa. En primer lugar acá te sale la opción de radio. Cuando te sale radio tú puedes ponerle una medida tanto en ancho por alto y el programa lo va a reconocer y te lo va a recortar a esa medida que tú le digas. Si hubiera alguna medida porque a veces suele pasar que ya se quedó seteado porque alguien no lo cambió o tú cambiaste en algún momento simplemente le dices clicar o borrar y se va a borrar pues el contenido. ¿Ya? Lo otro es que si tú le dices y está con la opción de eliminar la cantidad de los pixeles de recorte significa pues que vas a eliminar el contenido. O sea si yo vengo acá y hago esto de casualidad pongámoslo así y presionó enter pues se cortó se recortó y ya no hay marcha atrás. O sea ya eliminé el contenido ya no tengo otro elemento hacia abajo. Pero si tú le quitas y tú recortas ya mira supongamos que yo recorté de más al hombre al danzante y le corté y me doy cuenta y le digo oye no no debiste se ha recortado tanto. Usa nuevamente la herramienta recortar y recupera la información. Cuando yo marco ahí está el contenido guardado. O sea no elimina simplemente recorta en base a lo que tú le pides pero el contenido se sigue visualizando. ¿Ya? Entonces mi intención acá es voy a incrementar un poco más el tamaño de la mesa de trabajo hacia mi derecha. ¿Eso? Un poquito más hacia mi derecha presiono enter regreso a mi herramienta de mover importantísimo ya lo hemos visto y ahora le digo menú archivo y para colocar una imagen dentro de un archivo ya existente tú le dices menú archivo ¿ok? y le das la opción de place tienes dos opciones de colocar e incrustar ¿ok? el enqueado significa que siempre tienes que llevar el archivo ¿ya? sino que le voy a poner la opción de arriba para que ella sea parte del documento y no me esté pidiendo pues cada rato. Le voy a colocar almanaque 3. Ahí está. Almanaque 3. En un principio lo voy a colocar ahí. ¿Ya? Es más puedo decirle bueno a ver ¿qué pasa si este se va acá y el de arriba le voy a cambiar la posición? Este pasa por encima. ¿Cómo cambias posiciones? Agarras la capita o el nombre y la subes. Esa es la forma de cambiar. Entonces ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Ya? En realidad lo voy a dejar como está. El de arriba es el que lo voy a mover hacia acá. Quiero que los dos se junten. ¿Ya? Quiero que estos dos danzantes se junten. Quiero que se vean. Entonces si yo quisiera recortar un poquito más el espacio puedo ir recortando. Siempre con enter es que tú vas aceptando. Y ahora quiero que se vean los dos. Ahora para ver los dos danzantes en primer lugar yo podría bajarle la opacidad a la capa para saber un poco cómo va la ubicación. No sé si ya están exactamente hasta dónde debo de tapar hasta dónde no. Me parece que ahí ya están. No se mezclan uno con respecto al otro. se ve bien. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Como esta capa y aquí hay un tema importante miren. No sé si ustedes llegan a ver que acá entre esta es una capa que yo abrí el documento lo desbloqueé y esta fue que coloqué. cuando tú colocas una imagen cualquiera de las dos maneras siempre te va a salir con este iconito de acá. A ese iconito se le llama un objeto inteligente un smart object. ¿Ok? ¿Y qué es un smart object un objeto inteligente? Viene a ser cuando el elemento o sea la imagen que tú acabas de colocar va a mantener sus mismas propiedades. O sea no va a cambiar la resolución no va a cambiar su modo de color no va a cambiar su tamaño va a mantenerla tal cual. A diferencia de una opción que a veces se ha escuchado no sé si han escuchado el término que dicen rasteriza la capa. Rasterizar una capa es que esta capa acá en el nombre no en el miniatura sino en el nombre cuando tú le das rasterizar lo que tú le estás diciendo es que esta imagen sea parte ya del documento. ¿Ok? Y lo que tú le estás indicando es que ya pierde sus propias propiedades. ¿Ok? Ya dejó de tener o sea si la imagen era más grande tenía mayor resolución ya no porque ya adapta la resolución tamaño información del nuevo documento en el presente. ¿Ok? Entonces yo siempre prefiero mantenerlo como un objeto inteligente excepto sean casos excepcionales que dependerá de lo que tú estés trabajando. Pero para poder mezclar estas dos capas para que se puedan ver y se pueda ver como si fuera una sola porque vas a trabajar con algo que viene a ser las máscaras. ¿Ok? Una máscara de capa. Una máscara de capa está en la capa de los layers o en el panel de capas y en la parte inferior este iconito que es como un cuadradito con un circulito al medio. Al tú darle clic tú le estás creando una nueva máscara le estás creando una máscara de capa. ¿Ya? ¿Qué es esta máscara de capa? La máscara de capa trabaja en base a dos colores. ¿Ya? Trabaja con el blanco y con el negro. El color blanco significa qué es lo que te está mostrando y el color negro ¿Ok? Significa lo que te está ocultando. ¿Qué es lo que yo acabo de hacer? Acabo de decirle invertir a la máscara ponerla negra y al ponerla negra este personaje que se está viendo ya no se ve. ¿Qué pasa si vuelvo a decirle a la capa a la máscara perdón comand y estoy volviendo a invertir y esa máscara pasó a ser blanca. Lo que significa es lo que yo estoy viendo. ¿Ok? Blanco es mostrar negro es ocultar. No estás borrando estás mostrando y estás ocultando. Entonces ¿Yo qué quiero ocultar o qué es lo que quiero mostrar? Si yo vengo acá y digo bueno mi intención es montarlo ¿No? Entonces tengo que ocultar voy a reducir el tamaño del pincel bueno voy a usar un pincel o dureza cero ¿Ya? Y lo otro importante ya que ustedes deben de tener en cuenta es que el tema del pincel cuando tú le dices dureza cero no porque diga dureza cero es que los bordes van a salir difuminados porque tranquilamente si tú le pones un tamaño de pincel 27 por ejemplo me voy a acercar un poquito más acá y yo comienzo a tratar de ocultar esto mira se nota marcado o sea igual se ve difuminado los bordes pero se nota marcado igual sin embargo si tú por ejemplo le pones un tamaño no sé de 100 de 200 y haces esto mira como comienza a difuminarse y se comienza a ver mucho más natural entonces ese cambio que tú comienzas a hacer se ve más natural y ya no se ve montado que es lo que uno tiene que tener mucho cuidado y tiene que tener en cuenta cuando hace estos tipos de montajes entonces ¿qué es lo que yo quiero hacer? quiero descubrir el personaje que está abajo porque mi intención acá voy a incrementar ponte mira el tamaño del pincel porque ¿qué es lo que quiero hacer? es mezclar y mezclo ¿para qué? para poder ver al lanzante de tijeras que está abajo entonces ahí me acerco voy reduciéndole el tamaño y voy descubriendo solo lo que quiero ¿qué pasa si por ahí se me fue la mano no descubrí todo y cuando descubrí por ejemplo traje contenido de atrás no hay problema porque habíamos visto que con el color negro al frente del pincel ¿no? negro lo que está haciendo ¿qué cosa? ocultando y si yo quiero mostrar porque lo que tengo que mostrar es lo de arriba para que me permita y no se vea mal tengo que tener el color blanco al frente con este iconito tú te permite cambiar la ubicación blanco pasa a ser frontal negro pasa a ser de fondo ahí cambian las ubicaciones entonces lo que acá comienzo a hacer es mido el tamaño de mi pincel porque es un pincel mucho más pequeño y ahí empiezo un poco a marcar ya lo voy a hacer un poquito una marcada más más rapidita acá es un tema de bordes acá también podría usar por ejemplo las herramientas de lazo lazo poligonal por ejemplo acá me paso un poco y lo recupero también cuando tú marcas la opción de X o sea la letra X te ayuda a cambiar las posiciones o frontal pasa a ser fondo cuando pasarse a frontal lo que estoy haciendo estoy trabajando con blanco porque traje mucha información entonces yo necesito volver a ocultar ahí información entonces comienzo a pasar por la parte del pañuelo y ahí voy marcando voy a incrementar un poquito más el tamaño pero eso es un poco lo que se hace ok esa es la ventaja de trabajar con una máscara la máscara que estoy haciendo mira voy a deshabilitarla para yo deshabilitar una máscara tú presionas shift shift en el iconito eso significa que estás deshabilitándolo entonces ¿qué estoy haciendo ahí? no estoy ocultando no estoy eliminando estoy usando una máscara que me permite ocultar la información o sea me permite ocultar la información de arriba para poder exponer la información que tengo abajo y poder verlo como si fuera un solo elemento como si fuera un solo montaje ¿ok? eso es un poco las formas con las que uno trabaja con máscara voy a hacer otro ejercicio miren aquí para luego ya hacer con la herramienta de texto en la carpeta de la sesión 1 ya de la carpeta de la sesión 1 de la escritoria hay un archivito que dice ejercicios ahí tienen también ejercicios para poder aplicarlos y voy a trabajar con esta primera imagen ya mira aquí en esta imagen he abierto solo la imagen número 1 ¿ok? solo abrí la imagen 1 y voy a ir colocando una de abajo de la otra voy a usar mi herramienta de recortar y voy a incrementar hacia abajo y luego voy a ir voy a mezclar mi función es mezclar acá ¿qué es lo que tengo en esta imagen para que ustedes puedan observar? tengo cuatro imágenes por separados tengo una imagen de una playa con arena casi la parte del borde ¿no? tengo esta imagen del cielo tengo una ballena y tengo una balsa entonces quiero fusionarlas todas en una sola entonces tengo esta imagen perfecto voy a colocar una imagen ponencia señalo en este caso la segunda imagen que es la imagen de la ballena para hacer un poco el orden y por ejemplo yo necesito que se mezcle ¿no? mi intención es que esto se mezcle que se vaya perdiendo y se vayan fusionando entonces si yo veo acá que tiene una línea horizontal y esta también tiene voy a tratar de colocarlas en la misma ubicación nunca si tú te percatas bueno si la gente como en este caso cuando hicimos este montaje la imagen está encima percatate que no está al borde o sea uno con uno con el otro no está uno por encima del otro ¿por qué? porque es necesario hacerlo uno por encima del otro porque hay información que se va a perder por ejemplo de la ballena voy a crearle una máscara voy a seleccionar mi herramienta del pincel porque trabajas con el pincel color negro al frente porque mi intención es ocultar y voy a ocultar esta parte y ahí estoy ocultando la información de arriba ¿para qué? para que se mezcle con la información de la imagen original que es la imagen voy a colocar mi tercera foto archivo colocar marco la tercera igual mira no la coloco borde con borde sino por encima porque ahí tienes que tener mucho cuidado porque vas a pasar encima de para que esté para que tú puedas lograr este efecto porque si no ¿qué pasaría si yo la hubiese colocado borde a borde se nota ahí una transparencia ok no hay información siempre tienes que procurar mantener una información y coloco mi última en este caso foto estoy colocando como link al derecho de que no ahí está aquí todo me va a archivo colocar y coloco la cuarta foto ahora si por ejemplo coloqué espacio de más ves ahí no lo coloco así sino la coloco por encima si yo veo que he colocado más información o sea incrementé mucho el cuadro no hay problema pues lo podemos eliminar creo una máscara mi herramienta del pincel y comienzo ahí a difuminar y acá por ejemplo me percato de que al difuminar se nota la transparencia del problema la imagen la subimos voy a usar mi herramienta recortar la letra C activo recorto lo necesario y presiono enter de esta manera yo genero un pequeño montaje entonces vas mezclando en este caso las herramientas y vas creando tus propios contenidos ahora si yo quiero seleccionar la herramienta de texto ya mi herramienta texto su comando directo es la letra T ya esta herramienta texto también tiene en el panel de propiedades opciones que a ti te van a permitir seleccionar cambiar manipular cada una de ellas ok en primer lugar tú puedes escoger la tipografía o sea que te van a dar diversas tipografías propias que el programa ya viene cargado como tal no quiere decir que tú no puedas instalar tú puedes instalar diversas tipografías también dentro de ellas ok yo voy a usar un Arial tienes el tipo el estilo porque mucho dependerá hay tipografías hay fuentes que vienen propias con sus en este caso familia se llama que son regular la Itali la Bola la Bola la Black lo que son las familias tienes para medir el tamaño de la letra ok y la alineación en la cual tú desees que trabaje muy aparte también tienes lo que viene a ser en este caso el color con el que tú vas a trabajar la tipografía que tú vayas a seleccionar en este caso es importante también que tú puedas identificar que esto tú no necesitas crear una capa porque al momento que tú le des clic en cualquier área automáticamente te va a salir una capa por defecto en las últimas versiones ya te sale con un texto Loren Ibson es un texto simulador entonces que tú vienes y escribes le voy a poner atardecer ahora una vez que yo ya lo tengo ahí ¿cómo es que lo cambio de ubicación? si me ubico mira si el cursor está ahí parpadeante significa pues que yo puedo seguir escribiendo pero si yo ubico un poquito más abajo mi cursor me sale como una flechita eso me indica que lo puedo mover lo voy a poner acá al medio más o menos acá lo quiero tener ¿qué pasa si quieres tenerlo pero con otro color pero ya usé la herramienta en este caso de mover ya tengo la herramienta mover o sea si implica que yo ya no lo puedo cambiar porque ya perdí el panel de control no hay ningún problema porque si tú vienes al menú window tú tienes una paleta que se llama character o character en ella tú puedes seleccionar y cambiarle la tipografía puedes cambiarle el tamaño puedes cambiarle en este caso el color y la ubicación ya acá voy a hacer una pequeña edición más si yo quisiera cambiar y esto se llama algo que se llaman los estilos de capa ya y los estilos de capa cómo funcionan basta que tú le des doble clic no hay nombre ya sino acá al costado tú vas a activar a estos estilos entonces yo quiero ponerle que no se quede en blanco ya no lo voy a dejar en blanco quiero cambiarle quiero ponerle lo que ve bisel y relieves esta primera opción entonces siempre te va a salir lo voy a subir un poquito más para poder verlo ahí está me va a decir cómo quiero yo el bisel quiero que tenga mayor biselado cuánto es el tamaño del bisel miren ahí lo voy a acercar un poquito para que lo puedan ver mejor ojo que acá estoy tratando de exagerar para que se pueda ver se pueda notar muchísimo más ya tú puedes ir cambiando e ir mezclando un poco estos efectos quieres que salga por arriba bajo quieres que salga qué tipo de técnica use yo ahí quiero darle un efecto de volumen ya también puedes darle por ejemplo solo contornos o puedes darle por ejemplo algo que se llama el stroke entonces de repente el stroke yo quiero que sea el tono más o menos del atardecer le voy a quitar ojo ese fondo blanco ahorita lo van a ver ahí nomás le voy a dar ok y cómo es que le puedo quitar ese fondo blanco ya porque de repente digo no me gusta mucho para quitarle para quitarle este fondo blanco en el panel de las capas tú tienes lo que es opacidad que lo vimos que me permite bajar la nitidez y también tienes lo que es relleno el relleno implica bajar el relleno al contenido más no a los efectos si le pongo cero me quito el relleno y me quedo en este caso con el efecto yo puedo tener ahí un pequeño contenido y un pequeño texto que estoy trabajando ok entonces bueno hasta ahí es los temarios no sé si tengamos algunas consultas algunas dudas dudas y consultas en lo que van escribiendo sus dudas y consultas les hago recuerdo del certificado opcional el precio de preventa es puede ir a la siguiente ok es de 49 soles de nuevo repito hasta el día de hoy y el precio normal es de 65 soles además de todos los beneficios que ya he mencionado que es el certificado la virtual el correo institucional office 365 por todo un año y descuentos en otros futuros cursos siguiente por favor es para realizar los pagos tenemos BCP YAPE Cajarequipa y BBVA es una vez haya realizado el pago puedes informarlo mediante el correo informes arroba dc-tour.edu.pe o a nuestros whatsapp que tienen ahora mismo en pantalla o si no a la whatsapp que la ha contactado y bueno aquí una pregunta que dice ¿qué tamaño es el área de trabajo? ¿perdó? una pregunta de Rosa Lindau es ¿qué tamaño es el área de trabajo? ¿de cuál Rosa? de este lienzo en realidad va a depender mucho de la información a la hora que tú uno va trabajando yo ahorita por ejemplo este final tiene un tamaño de 22 para redondearlo 225 por 43.7 ok pero va a depender va a depender mucho de cómo ustedes lo están creando porque al momento de haber creado por ejemplo pudiste haber puesto esta imagen tú la pudiste haber puesto un poco más arriba u otro pudo haberlo puesto más abajo entonces eso también va a ir corriendo entonces depende mucho cómo lo vamos ubicando los elementos para trabajar listo muchas gracias por la respuesta otra pregunta de Orlando Hernández dice en el último trabajo uniste cuatro fotos que tienen básicamente una misma gama de colores azules ¿qué pasa si una foto no contiene esos mismos colores? perdí el audio perdóname no te escuché muy bien ok entonces repito ¿qué pasa si una foto no contiene esos mismos colores? ¿qué herramientas podemos usar para nivelar la tonalidad? ya lo ideal es de que sean tonos similares pero luego ustedes pues tienen acá quería hacerles un ejemplo más antes de que se nos vaya tú puedes mezclar por ejemplo yo puedo usar uno el tono y saturación en realidad ustedes tienen acá varios dentro del menú imagen ajustes tú tienes puedes trabajar el color balance el color balance trabaja mucho el tema de los se llama balance de color propiamente es decir muchas veces cuando yo trabajo si yo tuviera una ropa amarilla bueno amarilla como la tengo ahora estoy editando eso hace que en pantalla muchas veces rebote entonces que haga que yo vire más hacia el azul si yo trabajo con algo tengo silla me va a virar hacia el rojo entonces tú acá puedes hacer correcciones de color y tú puedes ir corrigiendo las tonalidades de la imagen y tú puedes corregir tonos estas son opciones automáticas que el programa reconoce pero tú lo que deberías hacer es ya sea una corrección de vibrance que es un poco la intensidad de la tonalidad que tú estés trabajando ahí ustedes tienen opciones de ajustes de color antes que se nos vaya así chiquitito nada más quería mostrarles esto de acá que les mencionaba el tema de rasterizar yo voy a acá duplicar bueno voy a rasterizar una imagen y una no ¿cuál es la importancia de no rasterizar una imagen? yo estoy acá seleccionando ambas una imagen está rasterizada la otra imagen no está rasterizada la de la izquierda es la que no está rasterizada la de la derecha sí está rasterizada ¿y cuál es la diferencia? que cuando ustedes comienzan a hacer esto que yo comiencé a hacer agrandar y reducir el tamaño ¿ok? cuando la imagen ya es rasterizada al ser parte del documento pierde la cantidad de pixeles entonces al hacer esto de agrandar y reducir comienzas a perder detalle de la imagen cuando la imagen está como objeto inteligente mantiene la calidad mantiene su información y así tú lo agrandes o lo reduzcas nunca va a perder nada ¿ok? entonces eso sería por mi parte no sé si hay otra consulta espero haber resuelto todas sus dudas y espero que haya sido provechoso estas sesiones listo Orlando dice con objeto inteligente hay más nitidez sí aparte de más nitidez es que la información no se pierde el archivo sigue siendo propio no se adapta a la información que tú estés trabajando en ese lienzo esa es la ventaja de un objeto inteligente listo entonces ya con eso ya culminamos la clase recuerden por favor registrar su asistencia en el link que he enviado y bueno con eso sería todo muchas gracias a todos por su asistencia muchas gracias a la ponente por esta clase muchísimas gracias listo eso ya sería todo hasta luego hasta luego